¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué gusto saludarles, suscríbanse, activen la campanita y comenten este vídeo, porque una de las incógnitas que surgen es qué cambios necesita este Olimpia realmente. ¿Necesitan fichajes? ¿Necesitan nuevos futbolistas? ¿Qué necesita realmente este Olimpia? Porque han sido campeones en tres torneos de manera consecutiva, el último lo hicieron siendo invictos, invictos amigos, solamente perdieron un partido en todo el 2023, una hazaña tremenda, una temporada increíble para este Olimpia, histórica, que va a quedar guardada en los libros de la historia, como el equipo que se coronó por segunda ocasión invicto, rompiendo gran cantidad de récords. Y ahora, Pedro Troglio sabe que los equipos van a empezar a competir, más que todo Motagua, porque hay que ser claros, hasta el momento, el único equipo que se está reforzando para competirle a este Olimpia es Motagua. No nos perdamos. Fichajes como Rubilio Castillo, Jorge Serrano, el Drupi Gómez, son refuerzos que van a hacer este Motagua mucho más competitivo, sumado a eso, el regreso de Diego Vásquez. Esta temporada sí no va a ser sencilla, no va a ser nada sencilla para este Olimpia, porque en la liga, pues, tuvieron ahí unos que otros partidos complicados, la Real Sociedad les complicó las cosas, el victoria, lo mismo el maratón en cuanto a la temporada regular, pero no pudieron acabar con el invicto. Motagua compitió de mala forma en cuanto a las vueltas regulares, los dos partidos los perdió, con dos técnicos diferentes, Ninrod Medina y César Villevane, ninguno dio la talla. Pero con Diego Vásquez, amigos, con poco tiempo de trabajo, pues, le complicaron las cosas en esa final y por poco. Fue muy sufrida, hay que decirlo. Pero, ¿qué cambios piensa hacer Pedro Troglio para este torneo clausura, para continuar invictos, porque hasta el momento no han perdido, y para buscar un tetracampeonato, un nuevo tetracampeonato? Y es que el técnico argentino, amigos, ya arribó a Honduras para unirse a la pretemporada y empezar a trabajar de lleno con el equipo a poco más de una semana para que arranque este torneo. ¿Qué dijo Diego Vásquez respecto a fichajes? Porque ya está, porque ya se mencionó durante varias semanas la posibilidad de que Andy Najar llegue al equipo. Alex López y Michael Chirino salieron repentinamente de Costa Rica. Chirinos decidió renunciar. Alex López, pues, no logró renovar con la Liga Deportiva Lajuelense. Tres futbolistas que están en la órbita de este León. El futbolista Alex López se unió a la pretemporada para estar a tope. Michael Chirinos está cerca también de el Olimpia y también ya fue vinculado como una opción fuerte para reforzar el equipo. ¿Qué dijo Pedro Troglio respecto a esto? Escuchen, amigos. Y agregar a algunos de los muchachos estos que están ahí dando vuelta, acaso Alex López o Chirinos, pero dependerá, te digo, te repito, del club, de la posibilidad económica, de lo que el presidente quiera, así que yo de parte mía estoy feliz con el plantel que tengo y también estaría feliz si tengo al Chirinos y a Alex López, claramente, pero bueno, eso dependerá del club. ¿Cuál es si hay posibilidades de que Chirinos y López jueguen como tipo? Bueno, dependerá del club, de parte mía, está en las puertas abiertas y el club también, lo que pasa que, bueno, hay que verlo económico porque lo económico cuenta también mucho. Este aquí me cuentan las cosas mexicanas, ¿quieren la rebanjita por ahí? No sé, no, yo termino, yo tengo un campeonato ahora, después veremos quién, si me toca a mí o le toca a algún otro entrenador del centroamericano. ¿Y qué piensa de cómo te están reforzando los otros clubes? Estamos muy bien, se están reforzando, ya se han reforzado el campeonato pasado también y volvimos a ganar y nosotros no necesitamos reforzarlo porque estamos muy bien, pero si llega alguno, bienvenido sea. Creo que lo último de mi parte, yo para mí tenemos una muy buena liga Junta de Costa Rica y estamos, a ver, ahí CONCACAF no miente, somos el mejor equipo de Centroamérica y por algo es, no valen dos o tres partidos de CONCACAF, sino que vale cinco años de trabajo. ¿Andy Nahar, por qué? Andy Nahar también ahí está en la expectativa, dependeremos de que no consiga club y si después lógicamente se adapta a la situación de Honduras. Y bueno amigos, esas fueron las declaraciones del profesor Pedro Trollio respecto a las posibles incorporaciones que harían para este torneo clausura 2024. En el caso de Alex López, pues se maneja la posibilidad de que siga en el exterior, parece que desde el fútbol asiático tendría alguna propuesta interesante, pero está por definir ese tema. En el caso de Michael Chirinos, pues su primera opción sigue siendo jugar en el fútbol hondureño y sabemos que el Olimpia siempre será prioridad para Chiri. Y en el caso de Andy Nahar, pues sabemos que es un jugador que nunca ha estado en la Liga Nacional, ha estado en Europa, en la MLS y sabemos que las pretensiones económicas no van a ser bajas si Olimpia quiere ficharlo. Así que parece que la prioridad para Andy Nahar sigue siendo el fútbol extranjero, quizás seguir en la MLS porque sabemos lo económico es algo importantísimo. El mismo Pedro Trollio lo acaba de mencionar que el aspecto económico para estos futbolistas que están acostumbrados a recibir un salario alto si lo comparamos con el nivel de la Liga Nacional. Así que amigos, vamos a estar pendientes cuál de estos tres futbolistas se terminan quedando o bien fichan a los tres. Pero ¿qué opinan ustedes amigos? ¿Cuál de estos tres jugadores les gustaría ver este próximo torneo? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.